Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la colaboración musical entre Shakira y Bizarrap cumplió las expectativas, tanto que casi 24 horas después de su lanzamiento la colombiana continúa imponiendo más de una tendencia en Twitter, entre ellas términos como Casio y Renault Twingo, marcas a las que se refirió en una línea de la canción. Shakira de hecho generó más de 2 millones de tuits, como lo reportó esta red social, cifra de la que se hicieron eco algunas cuentas de seguidores de la colombiana. Shakira Sud es una cuenta que suma cerca de 30.000 seguidores, público con más de 2 millones de tuits. Shakira sigue siendo la tendencia mundial número 1 en Twitter, tras el lanzamiento de Shakira Music Season número 53. Lo mejor, sin embargo, fue la respuesta de ella al trino. La artista compartió un emoji en el que dijo que su cabeza va a estallar, probablemente porque no pensó que su canción tuviera tal acogida, y otro en el que expresa lo conmovida que está, en especial por las mujeres que ven en ella un ejemplo a seguir, por la manera en que está lidiando con la tusa. No en vano, uno de los apartados más exitosos del sencillo es, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Entre las respuestas a la publicación de Shakira, sobre saben algunas, en las que la felicitan por la manera en que está componiendo, sacándole el mejor provecho a su ruptura amorosa con Gerald Piqué. Tras 12 años de relación, cuyos frutos son los pequeños Milan y Shasha. Genial, nos regalaste varias frases con este hit, que va a durar muchas generaciones. Si la vida te da limones, hazte limonadas, se lee en uno de ellos. Algunos seguidores incluso la señalaron como la artista latina más impactante e influyente de la historia, mientras que otros le pidieron una versión de la canción en inglés.